Hola, estoy en Mérida y he querido, acabo de llegar de Badajoz, donde he estado hasta última hora, son las 8 de la tarde, después de la comida de cierre de campaña. Esperad, que voy a cruzar por aquí, porque quiero enseñaros una cosa que voy a hacer. Estoy cruzando una carretera. Acabo de llegar de Badajoz, como os decía, y lo que he querido es que mi último vídeo en esta campaña, para mí, es un poco especial, ¿vale? Es un vídeo en un sitio que yo creo que tenía que hacer este vídeo aquí. He venido solo y es un vídeo que quiero que veáis dónde estoy, ¿vale? Me he venido a un monumento a la Guardia Civil. Este monumento es a la Guardia Civil. Tiene un tricornio, aparte de varios, tiene el acto meridimérito. No está muy bien cuidado, debo decirte, en alguna parte, porque algunas letras están caídas. Pero, sin embargo, he querido que mi último vídeo sea aquí, sea con ese tricornio, el de mi abuelo, el que llevó mi abuelo, y llevaran tantas personas. Y quiero que sea un homenaje a las personas que durante estas próximas 48 horas nos van a proteger. Policías municipales, policías nacionales, guardias civiles, miembros incluso de cualquiera de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los servicios de seguridad que van a estar protegiéndonos en estas próximas 48 horas, tanto en la jornada de reflexión como en el día de la votación. Sin vosotros, nosotros no podríamos ejercer todos nuestros derechos democráticos, los que vamos a poder ejercer, hemos podido hacer durante esta campaña. Yo sé que habéis estado ahí como ángeles protectorios, como ángeles custodios de todos y cada uno de nosotros, de todos los candidatos, todas las personas que estábamos haciendo actividad política. Pero sobre todo, y permitidme que lo haga especialmente a la Guardia Civil, quiero daros las gracias. Quiero dar las gracias por todo el sacrificio y por legarnos algo tan bonito como... Yo creo que se ve, no sé si se ve por este lado. ¿Cómo es el lema? Ese lema que pone, el honor es su divisa. Bueno, a veces nos preguntan por qué nos hemos presentado a estas elecciones. Yo creo que es por esto. El honor, y el honor es una cosa muy grande, muy importante, y nos hemos presentado por España. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis estado en la campaña electoral por dentro, los que habéis venido a los eventos, los que habéis ido a los eventos, a los mítines de otros partidos. Porque de verdad, ha sido muy bonito. Yo estoy, hoy voy a estar aquí en Mérida, mañana descansaré en Mérida con mi familia, el domingo estaré por toda la provincia de Badajoz de nuevo acompañando a gente que está en las mesas, también ayudando a supervisar a todos los interventores, y el domingo, a las 8 de la tarde, estaré siguiendo los primeros resultados también en Badajoz. Pero quiero daros las gracias a todos, hayáis hecho lo que hayáis hecho en esta campaña, sea en Badajoz o en el resto de España, quiero daros las gracias porque el domingo pasan cosas importantes, y al menos yo tengo claro por lo que me he presentado. Yo me he presentado por España, y espero estar a la altura del honor y a la altura de la divisa que todos habéis puesto. Un abrazo muy fuerte. ¡Viva España!